Venid y adoremos a la reunión de todos los ángeles, venid ángeles, arcángeles, serafines y querubines, 24 ancianos y 4 serafientes, porque él es digno de toda la gloria. Señor, Señor, que aún fuera un ángel para poder adorarte. Toda la vida al lado tuyo, oh, desde pequeño me crié. Y sin embargo a los ángeles envidio, oh, porque ellos cada día te ven. ¿Qué privilegio ver tu rostro cada día? ¿Qué privilegio para mí sería el verte? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? Y día y noche tus palabras yo oyeran. Y alzar mis manos y decirte que te amo. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? Y día y noche tus palabras yo oyeran. Alzar mis manos y decirte que te amo. ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? Si yo pudiera preguntarle a cualquier ángel o a Miguel. Si yo pudiera preguntarle a cualquier ángel o a Miguel. ¿Qué privilegio ver tu rostro cada día? ¿Qué privilegio ver tu rostro cada día? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? ¿Quién fuera un ángel que a tu lado estuviera? Y día y noche tus palabras lloran, y alzar mis manos y decirte que te amo.